Desaprenderé a quererte sin esfuerzo, sin dolor Como cuando en un amor caen los pecados de un amor Te olvidaré lentamente, paso a paso sin rencor Como cuando inevitable tendrás de amar, se oculta el sol Desaprenderé a quererte como cuando una serpiente se deshace de su piel Desaprenderé a quererte Con el tiempo serás una historia más Página de un diario que no vuelve atrás Un hombre en la lista de los que no están Con el tiempo serás una fecha más Amarilla foto que no cambiará Un recuerdo a solas en la oscuridad Y floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra excepción Cuando no estés a mi lado, cuando ya te haya olvidado Floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra excepción Cuando no estés a mi lado, cuando ya te haya olvidado Floreceré de nuevo en otro cuerpo, otra excepción Cuando no estés a mi lado, otra excepción Gracias.